Estimados aspirantes a la especialización en neuropsicología escolar del Politécnico Gran Colombiano CD Medellín, reciban todos ustedes un cordial y afectuoso saludo. Soy César Sierra, coordinador académico del programa. En esta ocasión quiero hacerles una cordial invitación para que nos conozcan, para que estén con nosotros y en este sentido puedan reforzar también todos sus aprendizajes y complementar su formación a nivel posgradual en todo lo que tiene que ver con el campo de la neuropsicología aplicada al mundo escolar, aplicada al mundo educativo. Son muchos los aspectos en los cuales vamos a fortalecernos, vamos a prepararnos y vamos a enriquecer todos nuestros conocimientos que nos van a llevar a mejorar cada día los procesos de aprendizaje de niños y niñas en nuestras instituciones educativas. Mi nombre es Lady Johanna Sierra Úsuga, soy licenciada en Humanidades y Lengua Castellana y actualmente me encuentro finalizando la especialización en Neuropsicología Escolar. Mi experiencia como alumna en el Politécnico ha sido maravillosa. Me he encontrado con un profesorado experto calificado y con una calidad humana maravillosa. El contenido en el plan curricular y las estrategias metodológicas han sido totalmente asertivas, han cumplido cada una de mis expectativas y me han permitido tener una formación integral desde las diferentes áreas y conocimientos. Los invito a ser partícipes de esta especialización. Hola a todos, soy Rubén Darío Rodríguez Daza, psicólogo del Politécnico Gran Colombiano. Hoy les quiero contar que hago parte del programa especialización en Neuropsicología Escolar. Un programa muy bien pensado, un programa muy bien diseñado y con unos excelentes docentes que han fortalecido tanto mis habilidades como mis competencias, desde lo psicológico hasta lo pedagógico. He aprendido estrategias, metodologías y técnicas que de seguro me van a fortalecer en lo profesional. Politécnico Gran Colombiano